Hola, soy Marco Jiménez, exjugador de Gallos Blancos de Querétaro. Nuestro compañero Nacho Schneider está pasando por una situación muy complicada. Necesita de nuestro apoyo. Hola, habla Nacho Schneider. Quería mandar un saludo muy grande a toda la afición de Gallos, a todo Querétaro, a toda la resistencia hincha de Gallos. La verdad, se los extraña mucho, con muchas ilusiones de volver a ir a ese gran estadio que es el Corregidora, a estar con ustedes, a compartir, porque se los extraña cantidad. Fuerte abrazo desde Uruguay.